Las conquistas de los años tardíos. Hemos mencionado que el ciclo de alianzas y guerras iniciado en Sempuala se continuó hasta 1524 o 1525, y en efecto, en esos años el plan de acción iniciado por Cortés alcanzó sus metas y cubrió un espacio bien definido. El resultado fue la ocupación total, con excepción de Yucatán, de la parte de Mesoamérica por la que los españoles se habían desplazado, esto es, una franja cuyo frente se extendía desde Tabasco hasta Pánuco, y por detrás llegaba al Océano Pacífico desde Guatemala hasta Zacatula con un apéndice en Colima. Tal espacio abarcaba no solo la mayor parte del imperio de la Triple Alianza, sino los territorios de muchos señoríos otrora independientes. Además, incorporaba dentro de la esfera de Cortés a las provincias invadidas torpemente por Francisco de Garay en 1523. Era un buen pedazo del continente, lo suficientemente grande, rico, culto, complejo y bien articulado como para fundar un nuevo imperio. El embrión de Nueva España estaba ya, íntegro y completo. Inserto en este conjunto, pero no del todo incorporado a él, Michoacán constituía un caso muy especial que examinaremos más adelante. Para entonces los españoles ya tenían una imagen razonablemente completa del mundo mesoamericano, aunque desde luego no lo llamaban así. Su importancia era tal que daba lugar a una categoría aparte. Desde España las más altas autoridades se interesaron por estar al tanto de lo que allí hacían los conquistadores, y más que nada por controlarlos. Desde luego, los intereses de muchos españoles estaban puestos en México y sus alrededores. Cortés tenía planes de expansión, pero con tantos ojos puestos sobre él perdió libertad de acción y se puso a la defensiva. Símbolo de este cambio en el contexto de la conquista fue su célebre expedición a Honduras, o, como se decía entonces, las Hibueras. En 1524, sintiéndose todavía poseedor de un impulso imparable, dispuso que uno de sus capitanes ocupara esa región y lo envió por mar. Tal decisión era bastante exótica, pues Honduras era ajena al entorno mexicano y difícilmente podía contribuir a fortalecer la posición de Cortés, pero él seguramente se formó una idea equivocada. Al poco tiempo recibió noticias de que ese capitán se le había insubordinado y para castigarlo se empeñó, contra todo razonamiento, en conducir por tierra a un aparatoso ejército. La larga marcha resultó en un total desastre y además fue inútil. El capitán rebelde había sido sometido y ejecutado, pero las autoridades españolas le negaron a Cortés derecho algunos sobre Honduras. Aún más, habían descalificado su pretensión sobre Pánuco y al poco tiempo dispusieron sustraer de su control el área de Chiapas y Guatemala, que había sido conquistada por uno de sus capitanes, Pedro de Alvarado. Cuando Cortés regresó a México a mediados de 1526, después de una ausencia de casi dos años, el panorama de la conquista era totalmente nuevo. En esta nueva época, con una mayor presencia del poder real, el gobierno deseaba evitar una excesiva concentración de poder, como la que ostentaba Cortés, y para ello era que utilizaba el recurso de establecer gobiernos separados y límites jurisdiccionales. Pero su delimitación fue un tanto arbitraria y los resultados muy disparejos. Ante todo esto, Cortés optó por cambiar de actividades y entre otras cosas. Se concentró en organizar expediciones marítimas por el Pacífico, una de las cuales lo llevó hasta las casi despobladas y primitivas costas de Baja California. Logró importantes avances en materia de navegación, pero nada que los españoles de entonces hubieran definido como una conquista. De sus actividades como figura política de Nueva España y como empresario agrícola y ganadero se hablará en otros capítulos de esta serie. Dos ciclos de conquista diferentes y ajenos al de Cortés tuvieron lugar en esta etapa tardía. El primero fue el que llevó al sometimiento de los numerosos señoríos yucatecos, que para entonces eran más o menos conocidos, y constituían un enclave dentro de una parte del continente ya controlada por los españoles. La empresa fue organizada de manera independiente por miembros de la familia Montejo, y llevada a cabo con lentitud y muchas dificultades entre 1527 y 1544. Este ciclo se ajustó más o menos al modelo cortesano de conquistar mediante alianzas o guerras, según el caso, y permitiendo siempre la subsistencia de los señoríos. El segundo ciclo fue de franca expansión y se orientó hacia el occidente, sobre una área extensa e indefinida a la que se dio el nombre de Nueva Galicia. Su líder, Nuño de Guzmán, sometió a los señoríos de Jalisco, Tepic y Sinaloa de manera rápida, brutal y poco política entre 1529 y 1532. Se echaba de ver que Guzmán había sido gobernador de Pánuco y seguía una escuela diferente, inspirada en otros modelos. Sus métodos, violentos y destructivos, constituían una especie de cruza entre el burdo estilo de los tiempos primitivos y el más refinado de las conquistas de Cortés. Pero no en balde los tiempos habían cambiado. Las autoridades españolas convinieron en diversas objeciones morales a la conducta de Guzmán y recogieron temores de posibles levantamientos, de modo que al poco tiempo dispusieron su remoción. Además, Guzmán había acumulado infinidad de quejas en su contra, durante un tiempo en que estuvo a cargo del gobierno de la propia Nueva España. Lo más grave, sin embargo, había sido lo ocurrido en Michoacán. Ya mencionamos que éste constituía un caso especial, inserto en el conjunto novohispano pero no del todo incorporado a él y que lo examinaríamos más adelante. Lo haremos ahora, para terminar este breve repaso de la conquista con una última reflexión sobre su carácter y significado. Michoacán había sido el estado más compacto y consolidado de Mesoamérica. Pero aunque ese 13 de agosto se convirtió en símbolo de la victoria final, Michoacán había sido el estado más compacto y consolidado de Mesoamérica. Al igual que el imperio de la Triple Alianza se había constituido sobre la base de señoríos particulares, pero a diferencia de éste, que los mantenía básicamente como tributarios autónomos, los tenía más integrados y amarrados con firmeza a la soberanía del rey Ocasontzi. Los españoles no emprendieron conquistas particulares en Michoacán, sino que sometieron de conjunto a todo el reino mediante lo que podría definirse como una ocupación militar, haciendo poco uso de las armas de manera directa pero ejerciendo una gran presión. El sometimiento del reino operó, cabe decir, de arriba hacia abajo, a partir de que los españoles impusieron al Casonzi, sin cicha, el reconocimiento a la corona de Castilla pero sin desplazarlo como señor de otros señores. Michoacán carecía del aura imperial de México, y eso obró en ventaja suya porque los conquistadores le dieron menos importancia. Sin cicha, sin embargo, no pudo o no supo formalizar adecuadamente este arreglo tan singular que convertía a Michoacán en una especie de protectorado tributario. Cortés, al parecer, se contentó con mantener ese estado de cosas que, después de todo, respondía bien a su modelo de conquista, que en última instancia descansaba en la subsistencia de los señoríos y sus estructuras de poder, de gobierno y de tributo. Esta situación especial se mantuvo hasta que Nuño de Guzmán, movido en parte por su codicia y en parte por su falta de sentido político, hizo asesinar a cincicha. Las turbulencias que tal acto ocasionó desestabilizaron no solo a Michoacán sino a todo el incipiente sistema colonial. Como Guzmán diera a entender que quería apropiarse de la conquista de Michoacán e incorporarlo a Nueva Galicia, sus opositores hallaron oportuno disponer la plena anexión del reino a Nueva España. De ese modo llegó a su fin la situación especial en que Michoacán se había mantenido hasta ese momento. Usualmente se considera que la conquista implicó una ruptura con el pasado, lo que indudablemente es cierto. Pero esa ruptura no fue tan radical como pudiera parecer a primera vista. Más bien debemos decir que la conquista absorbió en gran medida a ese pasado. Los datos y las situaciones que hemos referido nos indican que las subsistencias fueron tan notables como los cambios. La esencia de la conquista española radicó precisamente en ello. Casi todos los señoríos subsistieron como cuerpos políticos y unidades corporativas durante la época colonial, y un elevado porcentaje de los tlato que y los nobles permanecieron en sus posiciones de privilegio, recibiendo gran parte de los tributos y servicios que les correspondían, y que se contaban aparte de los pagados a los dominadores, durante todo el siglo XVI y aún después. La posición relativa de la gente ordinaria dentro de los señoríos tampoco se alteró, no, al menos, durante décadas. En otro lugar se analizarán los cambios que ocurrieron, que fueron muy profundos, pero para apreciar su verdadera dimensión conviene tener presentes las continuidades.